¿Qué es lo que prefieres? ¿Vale? De la pregunta que te voy a hacer, ¿qué es lo que vas a preferir? A ver, por ejemplo, es verdad que hay algunas cositas que son de aprieto. Ahí es donde entra, digo, en esto. Pero primero, ¿cantar en solitario o con los Tropical Minds? Ah, ¿te tengo que escoger alguna de las dos? Sí, sí, me tienes que elegir una. Es complicado, ¿eh? Ah, me tienes que cantar con los Tropical Minds. Pero, o sea, en solitario me imagino yo que tendrá también muchas ventajas, por ejemplo. Uy, no, un montón porque, bueno, o sea, cuando estoy encima de la tarifa es otra cosa. Hay más soltura. Yo estoy súper loco, de verdad, que no tengo límites, como te decía, que también bailo y canto a la misma. Yo creo que es un show súper, es un show completo. Y nada, porque también puedo brillar un poquito más, pero obviamente me encanta hacerlo con ellos. Es súper divertido, qué locura, de verdad. La verdad es que tiene que ser una locura entre vosotros, también te digo, ¿eh? No, una locura cuando estoy con ellos, es el triple de emoción. Pero vamos a redondear esto más todavía. ¿Yera o Skinny Happy? Uy, difícil, difícil porque... No me odies, ¿eh? Después de esto. A los dos los amo un montón, ¿sabes? A los dos los amo un montón, pero Yera me sacó del vacío, así, de verdad, que yo lo necesitaba para grabar. Yo creo que él también enseñó, o sea, él me instruyó el nivel vocal. Así que obviamente, bueno, Yera, pero yo a los chicos los amo un montón, porque ellos también tuvieron toda la idea de que estudiésemos juntos en este mundo de Traffic Alman. Por eso es que nos complementamos tanto, por eso es que básicamente estamos juntos. Pero bueno, Yera lo amo un montón, porque, bueno, ya sabes, todo lo que hemos hecho y me dio la oportunidad, por lo menos, de grabar cuando no tenía ni estudios ni nada. En Santa Marta no había estudios y, bueno, yo iba a un estudio a grabar, pero me tenía que pagar. Pero bueno, Yera me ayudó un montón. Que te quedas con Yera, que te quedas con Yera. Una locura. Pero que no se lo tome a mal, Skinny Happy. Pero, por ejemplo, ¿Lola Índigo o Pini? Uf, me la pusiste difícil. Que ambas bailan un montón, son súper lindas, son lindas personas también. Qué locura, hermano, tú, ¿qué te estás haciendo? Lalo, aquí hemos venido a jugar. Me tienes que decir una. Difícil, eso está difícil. Porque a Lola Índigo la amo y... Hay que decir que siempre es el cariño, ¿eh? Que no creo yo que se lo tome a mal y muchísimo menos. Pero me tienes que decir una. Tengo que escoger a Lola porque, de verdad, que... Primero el lunes que amarte. Desafortunadamente. Voy a coger el teléfono ahora, voy a llamar a Timmy para decírselo. No, con las dos estoy súper... Con las dos estoy súper agradecido porque... Ambas, de verdad, y con las dos he hecho hits, de verdad. Entonces, con contiene el respeto, es súper máximo. Máximo respect, de verdad. Son encantadoras, además, dos amigas. Lola es mi hermana, Lola es mi hermana, ya tenemos dos temas muy durísimos. Y tanto, y tanto, exitazo en todo el mundo. ¿Un año sin Instagram o un año sin poder cambiar de peinado? Yo creo que un año sin poder cambiar de peinado. El Instagram es súper necesario. Pues yo ahora mismo lo estoy odiando porque me estoy viendo que estoy cociendo unos cuantos kilos, ¿eh? Después de la cuarentena. ¡Qué horror! Quiero poder hacer ejercicio fuera de aquí ya. Por favor. Qué locura, sí, total, hermano. Tienes toda la razón. ¿En qué tengo razón? De que se me ve más gordo, ¿verdad? No, tiene flow. Flowcito, flow. Sí, se llama flow 40 años. ¿Un año sin subir a un escenario o un año sin producir un tema? Uf, me la pusiste difícil ahí, sí. Yo creo que... Uf, no sé. Yo disfruto mucho de estar en el estudio porque me alegra el día. Así que yo prefiero... Pero el escenario es increíble. Me imagino yo, vamos, que al final una cosa va con la otra, ¿no? Y son dos emociones diferentes. Sí, totalmente. Bueno, yo no sé. A mí me gusta mucho ir al estudio. Es más, todos estos días he ido al estudio y lo aprovecho un montón. Así que yo creo que prefiero no ir al estudio porque ya tengo 20 temas ahí guardados muy, 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 muy brutales. O sea, que ya no tengo necesidad de ir al estudio, sino que vamos a la tarima y lo necesito ya. Yo no sé si tú estás ahora mismo, después de estas preguntas, un poco, yo qué sé, nervioso. Claro, te hemos puesto en un aprieto, evidentemente. Todos los éxitos. ¡Suscríbete al canal!